¡Qué sorpresa está la vida! Encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco, fui mirarte, derrumbarme Te creías un te olvidado otra vez, me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme y decirte Te he extrañado como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crecí un miedo a quedar sola ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en el silencio la pregunta entre tú y yo Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió A ver ustedes ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Eres feliz, mi bien, sin engañar Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!